Después de agradecer otra vez a Gina y a Fabio y a todo el equipo del Consejo, quería decir que en estos casi 20 años en la Universidad de Texas en Austin, sería difícil contar cuántas veces vine a América Latina a conferencias, seminarios o talleres. Pero este encuentro es muy especial para mí, pues soy un gran admirador del Consejo de Redacción y ayudé, como decía Jaime, ayudé un poquito en su creación con un empujoncito en el principio. Me emociona de verdad estar aquí y ver cómo crecieron, qué buenos son los CDR, los admiro, los estimo mucho. Parece que fue ayer que vi a los ojos de Carlos Eduardo Huertas brillar durante una charla en mi oficina en Austin, cuando le explicaba cómo desde el Centro Night estábamos ayudando a los periodistas locales a crear una nueva generación de organizaciones de periodistas, como Abraje en Brasil y Fopeia en Argentina, dedicadas principalmente al periodismo investigativo. Ocho años después, el CDR es un gran ejemplo a ser seguido por otros países. Yo no tengo dudas de que el CDR ha tenido un impacto importante en el periodismo colombiano, no sólo aquí en la capital, sino también y principalmente en los departamentos por su carácter nacional y su organización democrática e inclusiva. Es en muy buena hora que apareció el CDR, pues periodistas en todo el mundo han estado en estos mismos años del nuevo siglo, enfrentando serias dificultades de adaptarse a un nuevo mundo, cada vez más diferente del mundo anterior. El cambio de milenio ocurrió en medio a una de las mayores revoluciones que la humanidad ha experimentado en toda su historia. Hemos estado sufriendo como que los dolores del parto, el parto de un nuevo mundo donde las tecnologías digitales tienen cada vez más su papel central. Hace un año estuve aquí en la Universidad Javeriana en el Áfrico, que es un impresionante bastión de esta caminata hacia el futuro de los medios. En aquel entonces empecé mi charla con dos fotos que son para mí la mejor metáfora de ese camino que estamos atravesando. La primera muestra el ecosistema biológico de un desierto. Ahí está, trata de un fuerte ambiente, fuerte, bravo, pero marcado por la escasez, la sequía permanente. La segunda foto muestra el ecosistema de una foresta tropical húmida colombiana, de muchas que hay en la Amazonia por acá, que forma un ambiente marcado por la abundancia. El desierto es el mundo mediático desde donde estamos viniendo, el mundo mediático del siglo pasado. El segundo es el ecosistema que está en construcción después del diluvio digital que nuestra generación tiene el privilegio de asistir. Digo que es un privilegio porque pocas generaciones en la historia de la humanidad, en mi opinión, vieron un cambio de tal magnitud. También mostré aquí el año pasado este dibujo. Para comentar mi admiración por los académicos que están hablando de la antropología cyborg, la revolución industrial extendió nuestra fuerza, nuestra capacidad de movernos, eliminar limitaciones de tiempo y espacio. Eran formas de extender nuestros músculos como el artista imagina el cyborg. Pero estamos hablando de otro tipo de cyborg. Estamos hablando de que en esta era lo que estamos extendiendo son nuestras mentes, nuestra inteligencia, estamos iniciando la era de la información a través de esa computadora que prácticamente nunca se separa de nuestro cuerpo como si fuera un pedazo del cyborg de nuestra inteligencia y que todavía insistimos en llamar de teléfono. Tenemos en la palma de nuestras manos 24 horas por día, pues la gente hasta duerme con eso, hasta va al baño con eso. Tenemos 24 horas por día una conexión con prácticamente toda la información pública que existe en el mundo. ¿Qué implicaciones la revolución digital tiene para el periodismo? Muchas, enormes, crecientes. Nunca el mundo tuvo tanta información disponible. Nunca fue tan fácil colectar, compilar, analizar y diseminar volúmenes gigantescos de información como ahora. Todo eso afecta al periodismo en su esencia. Los periodistas tenemos que adaptarnos, cambiar nuestras técnicas para poder lidiar en un mundo de hiperinformación. El periodismo de investigación ha sido un gran beneficiario de estos cambios. Yo me acuerdo cuando en 2005 estaba en Londres con mi amigo Chuck Lewis, participando de un congreso del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una de las varias organizaciones exitosas de Chuck, ha creado con su espíritu visionario. Chuck está en mi lista de los periodistas más brillantes que nunca se conforman en quedar en la cajita donde los medios lo ponen, sino que sale de la cajita para cambiar el mundo. Después de crear el Centro de Integridad Pública, que todavía existe, es muy fuerte en Washington, que dio el periodismo de investigación en Estados Unidos una nueva dimensión. Él creó también el consorcio este de periodismo de investigación que dio esa dimensión a la investigación global, que fue un concepto muy visionario. Pues regresando, allá en Londres, en el congreso del consorcio con Chuck, hablamos para casi un centenar de los mejores periodistas investigativos del mundo. Y yo les dije que Internet y toda la revolución digital estaban creando una nueva era donde los medios iban a enfrentar graves dificultades, es verdad, pero que el periodismo de investigación iba a prosperar porque nuevos caminos iban a ser abiertos. No había, por lo tanto, razón para pesimismo en relación a la investigación periodística, al periodismo de calidad en el nuevo mundo que se formaba. Si los periodistas y los medios fueron capaces de entender las dimensiones de los cambios y se adaptara a ellos. Casi me matan. Creo que muy pocos en la audiencia, entre los valientes reporteros de investigación de todo el mundo, creían en mi optimismo. Más bien preveían lo que realmente pasó por algunos años. una decadencia del periodismo de investigación en consecuencia de la crisis económica sin precedentes que los medios enfrentarían. En los años que vinieron después de Londres, yo mismo llegué a decir dramáticamente que estaban asesinando al periodismo de investigación en muchos medios. Pero siempre fui optimista y veo aún más razones hoy para aquel optimismo. Creo que estamos entrando en una especie de renacimiento del periodismo de investigación, del periodismo de calidad y de profundidad. Como en 2005, allá en Londres, seguro que aquí en la audiencia, en Bogotá, en 2014, todavía hay muchos colegas que deben estar pensando que estoy equivocado, medio loco, excesivamente optimista, exagerado al hablar de un renacimiento del periodismo de investigación. Pero permítanme explicar, la noticia hoy, la noticia pura y simple hoy, es una mercancía común y corriente. Los periodistas han perdido el monopolio que tenía el periodismo, sobre todo cuando se trata de la diseminación de noticias, desde las más rutineras a los grandes hechos que ocurren, el breaking news. La noticia es líquida, imparable, y se sale por todas partes con una velocidad inimaginable, procesada o no procesada. Claro que sigue siendo importante para el periodismo, la noticia, porque el periodismo se torna una instancia verificadora increíble, capaz de separar de manera profesional, técnica y ética, lo que es noticia de lo que es rumor. Pero lo que más distingue al periodismo hoy, y lo que va a distinguir mañana, es el periodismo investigativo, de descubrir lo que otros quieren encubrir. Claro, hace rato que eso ha sido la misión del periodismo, pero ahora es diferente. Lo hacemos de una forma distinta, en un ecosistema, en un ambiente distinto. Bienvenidos al mundo del Big Data, bienvenidos al periodismo de datos, sucesor del periodismo asistido por computadores. De la misma manera que durante Watergate, Deep Throat dijo a Bob Woodward, follow the money, siga el rastro del dinero, y eso se tornó un motor para el periodismo de investigación por décadas. Quizás ahora la nueva orden sea, sí, continúe siguiendo el dinero, pero para seguir el dinero hay que seguir los datos. Rastreen los datos, como sugiere el título de este encuentro. Rastrear los datos, sin embargo, requiere herramientas y habilidades nuevas para el periodismo. Para empezar, significa matemáticas. Si nosotros nos tornamos periodistas porque no nos gustaban las matemáticas en el colegio, es verdad, éramos de las letras, no de los números, pero lo siento mucho para los jóvenes, sobre todo. Estamos entrando en la era digital, la era de los números, de las matemáticas. Rastrear los datos significa tener conocimiento de programación, saber algo de la ciencia de la computación. Significa saber coding, saber programación de computadores. Pero ni todos los periodistas de investigación tienen que ser programadores. Hay un gran debate sobre eso en la enseñanza del periodismo en Estados Unidos ahorita. Debemos enseñar programación a los alumnos de periodismo, aquellos mismos que huyeron de las matemáticas y vinieron a buscar abrigo aquí en el periodismo. Muchos dicen que no, no tiene sentido. Yo digo que sí. No es que tengamos que tornarnos programadores, sino que por lo menos tenemos que ayudarlos a saber cómo hablar con los programadores y hacer algunas tareas por su cuenta. Yo no creo que ningún periodista que sepa programación tenga ningún problema de encontrar trabajo en Estados Unidos hoy día. En mi escuela en Texas, tenemos una clase sobre creación de apps periodísticos para iPhones, que mezcla, la mitad son alumnos del periodismo y la otra mitad son alumnos de ciencia de la computación. Y por causa del éxito de esa clase, tuvimos que crear otra que es introducción a la programación de apps solo para estudiantes de periodismo. También tenemos una clase de periodismo de datos y otra de visualización de datos. Cada vez más, empresas periodísticas interesadas en el periodismo de datos dan trabajo a gente que sabe de eso. Nosotros en el Centro United, la Universidad de Texas, ofrecimos hace solo unos meses un curso online de periodismo de datos que tuvo más de 4.000 personas de 140 países. Así que es una tendencia universal. Estamos abriendo esta semana un curso sobre visualización de datos con Alberto Cairo y en tres días, en portugués, el idioma más bonito del mundo. En portugués, y ya tenemos más de 1.000 personas en tres días, en portugués. No hay tanta gente que habla de eso. El periodismo de datos está dando una nueva energía al periodismo de investigación. Una prueba de ello fue hace solo unas semanas la conferencia de NICA, el Instituto Nacional de Periodismo Asociado por Computadora, el brazo de CAR, de la IRE, la principal organización de periodismo de investigación del mundo. Y Sara, del New York Times, me contaba esta mañana que hay un boom en IRE mismo. Llegó a 5.000 miembros. Nunca tuvo tanta gente. Es parte de esta idea del renacimiento del periodismo investigativo. Pero NICA era una especie de nicho de los expertos, de los nerds del periodismo. Nunca NICA fue tan grande, con más de 1.000 personas asistiendo este año. Pues, al contrario de los años de CAR, donde cada sala de redacción tenía un experto en CAR, ahora más reporteros quieren y necesitan conocer las herramientas digitales que les permiten rastrear los datos y presentarlos de forma eficiente y novedosa. La innovación es, por cierto, otro aspecto importante del periodismo hoy día. Lo que funcionaba en el ecosistema midiático del desierto no funciona necesariamente en la foresta tropical húmida colombiana. El cactus se mueve ahí, ¿no? Estoy ya en el tercer año de enseñar una clase en la Universidad de Texas que se llama Periodismo Emprendedor, con foco en la innovación. La idea es traer para el periodismo y la enseñanza del periodismo la cultura de las startups, de la innovación que ha llevado a la aparición de las más exitosas empresas de la era digital. En lugar de mejorar lo que funcionó en la época de la escasez de información, cuando estábamos en aquel desierto, tenemos que crear cosas nuevas, que funcionen en la foresta tropical húmida, marcada por la abundancia o hiperabundancia de información. Pero herramientas son herramientas. Es cierto que hoy tenemos a drones que vuelan para ayudar a los reporteros a ver más lejos o a mostrar cosas desde las alturas. Empezamos a tener a los fascinantes wearables, las computadoras vestibles que uno la pone y que son parte de nuestro cuerpo, como el Google Glass, que ayuda también en la investigación periodística. Ya tenemos a computadores que son verdaderos robots que escriben notas en lugar de periodistas. Muchos periódicos están utilizando eso. Tenemos a programas, un ejemplo de eso es que si hay un terremoto en Los Ángeles hoy, en Los Ángeles Times tiene un algoritmo, un robot, una programación que va a escribir la nota sobre el terremoto antes que cualquier ser humano pueda escribirla y publicarla. Otra cosa, tenemos a programas para analizar y crear visualizaciones fantásticas de grandes volúmenes de datos, que es otro problema de cómo mostrar, cómo navegar los datos. Es cierto que tenemos estas y tantas otras herramientas digitales, y tantas que están por aparecer, pero en el fondo lo que hacen...